Bueno muchachos, niños y niñas, volvemos a un shoutdown después de mucho tiempo, ¿verdad compañero? Sí señor, estoy llorando. En este caso el del sexto gimnasio, si la memoria no me falla, mi compañero me confirmará. Sí, es el del sexto gimnasio. Y pues como pueden ver chicos, tengo un equipo de lasco frente a Lechkoid, tengo un equipo que me da miedo con solo verlo. Y si no estoy mal, el contigo va que él me va ganando por un combate, ¿verdad? Pues sí, vamos, pero se va. Vale, dicho esto chicos, quedan dos gimnasios, así que tengo que ganar este o ganarlo. Si quiero aspirar algo más, pues nada muchachos, dicho esto, compañero, ¿está listo? Sí. Entonces dicho esto, vamos a empezar en uno, dos, tres. Vale, abré con Slowking y yo abré con Perrafeo. Perfecto, vale. No me la esperaba. Disculpen, que me muero. Bueno, no sé si se le va más rápido Slowking. Vale, perfecto. ¿A cuánto? Bien, 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 bien. ¿Tiene hipnosis? Sí. Lo chévere es la habilidad, no es Slowking. ¿Qué es? No sé. Vale, ahora vamos a arriesgarnos un poco, ¿vale? Perfecto. ¡Ah, qué cuerputa! Vale. Y ahora, por favor. ¡Bien! Lo aguanta con el pecho este hijo de Larry. ¿Dónde? ¿Dó, dónde? Vale. ¿Dó, dónde? ¿Dó, dónde? Vamos a ver, muchachos. Crucen los dedos, por favor, queridos. Muchachos, ustedes, yo sé que podemos. Está difícil, pero podemos. Esperemos a que a mi compañero piense. Mil años más tarde. Cambia, lo sabía. Plac. Vale. Vale. Veamos. Lo sabía, la jugada que hace con el niño con cáncer, ¿vale? Vale, intentemos esto. ¡Carajo! Nada. Bueno. No cuide el cuánico, muchachos. Bien, perfecto. Ahora. Bien, perfecto. ¡Aaah, con un ruido! ¡Aleos, Miles! ¡Adiós, perro feo! ¡Uuu! Perro feo, va a morir. ¡F! Si hubiera hecho inocis, podría morir el Electroca. No hará placer. Vale, perfecto. Ahora. Veamos, muchachos. ¿Qué podemos hacer? Es que... Por tu tata. Bien, perfecto. ¡Pum! Le hacemos mierda. Vale, muchachos. ¡Jodida la cosa! 2 a 0. Y el resto del rayo le quitó muy poco a su Slowking. La verdad. Sí. Vale. Esperemos a que mi compañero piense nuevamente, muchachos. A ver, ¿qué tal? Yo soy el Eke a buenos Pokémon. Lo sé, lo sé. Bien, esperemos, muchachos. Es que puedo utilizar dos Pokémon. Es que puedo utilizar dos Pokémon. Tranquilo, compañero, que sí, azucachos. Bien. Charizardo. Lo sabía. Bien, perfecto. Es una velocidad de extrema. No puedo más pierdas. Bien. Esperemos un paro. Vale, le quitamos dos. Quedamos mierda, pero... Creo que este ataque tiene prioridad. Sí. Y no lo cual. Me quedaba un crítico o algo por el estilo y no me sale nada. Me quedan una cuna, chicos. Vale, me quedan tres Pokémon. Y yo no le he bajado a ninguno. Creo que esto va a ser un 6-0 contundente. Va a ser un 6-0 contundente. A menos que... No, no. No creo que sea un 6-0. Vale. Perfecto. Pum. Prefiero retratar el Charizardo. Vale, bien, perfecto. Ahora, esperemos. No punta al pánico. Aún no se ha perdido nada, muchachos. Bien. Bien. Vale, explotación. Perfecto. Vale. Me ponen a pensar un poco. No es eficaz. Vamos a intentarlo. Bien, perfecto. Bien, bien, bien. ¿Mueve? No. Perfecto. Ven, una orejita. Vamos a confiar en este ataque. Lo quitamos. Eso. Brecha negra. Ay, no, sí. Sí, qué brecha negra. Bien. Danza lunar. ¿Qué hizo? No tengo idea. ¿Qué pasó? No, en verdad. ¿Qué pasó? ¿Se murió? ¿Por qué? ¿La danza lunar no hace eso? ¿Lunar danza espé? No, es muy raro. Lo sé. Vale. ¿Qué hace danza lunar? Danza lunar. ¿Qué hace danza lunar espé? Cuidado. ¿Qué hace danza lunar? Vale, chicos. Creo que esto fue un bug. Danza lunar. Danza lunar recupera salud, si no estoy mal. Entonces no entiendo por qué pasó eso. ¿Por qué brecha? No, es luz lunar que recupera luz. Danza lunar es un movimiento tipo psíquico. Entró el cielo en la cuarta generosía. Así que el usuario caiga debilitado, pero el Pokémon que se saca al combate en su lugar recupera todos los peces. Ah, fue puta failiada. ¿Qué failiada? Vale. No lo puedo. Lo sé. Vale. Esperemos que seamos más rápidos que ese slowkin. Sí, seamos más rápidos y bien. Aunque el combate está perdido, pero bueno. En este momento voy a meter un Dinamax. ¡Mierdy, qué puta! No hay Dinamax en séptima generación, muchachos. Así que bueno, esperemos. Yo voy a ser... No. ¿Quiere verme en el Bucario? Vale, él ya sabe que va a ganar y ya dice que cualquier Pokémon me mata. Así que... Sí, yo creo que es mejor que aguante el poder de mi Bucario para el otro Ignacio. Vale, como quiera. Vale, Emporio. Sí, y acá vamos a hacer esto con Emporiano. Roca, perdón, hacer un Abua... Me cago en la madre de todo eso. Vale. El combate está perdido. ¡Bum, bum, bum! ¡Ah! ¡Ah! Falla, muy falla, perfecto. Uy, 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 como que me... me... me arrinco, ¿no? ¡Ay, lo fallo! ¡Ay, me cago en la gran puta encima! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Flotzer! ¡Vamos, Flotzer! ¡Tú, tú eres Flotzer! Lo sabía, hijo de tu grandísima! ¡Ya más lo fallo otra vez! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Sería muy más rápido que ese Kaiju? Pues no. Ah, igual ya no importa. Su Flotzer le queda un turno para... a que mora. ¿Por qué luego que uso Phantom Mortal? Sí. Vale. ¡Qué fe! Además fallamos todo y adiós, Flotzer. Termina el combate, chicos. Dalejo ganó. Era de esperarse. Y bueno, ¿qué puedo decir? Me cago en la madre de todos, chicos. Y además que como pueden ver en el Loki normal tengo un equipo de lasco. O sea, no tengo dónde cambiar nada. Y pues bueno, chicos. Hasta aquí llegaremos con este Chowdown. Bueno, con tu venta de victoria del equipo de los dioses de Dalejo. Y pues bueno, chicos. Dicho esto, nos vemos en el próximo Chowdown. En el próximo capítulo. Y pues nada, hasta la próxima. Adiós. Adiós.